Hola mis amigas, les saluda su amiga Mickey Roo y una vez más vamos a realizar una puntilla, la puntilla de hoy van a ser unos patitos, estos patitos blancos que tengo aquí como muestra, vamos a realizarlos, vamos a hacerlos también en color blanco, ahora voy a utilizar un hilo metálico, hilo cristal metálico, aquí en nuestra muestra, lo que va a ser nuestra muestra, ya fijé en mi encaje y realicé medio punto, cuatro cadenas, medio punto, cuatro cadenas hasta obtener seis medios puntos, bueno, aquí en el punto número seis vamos a regresarnos, damos vuelta a nuestro encaje, lazamos y en este siguiente espacio vamos a realizar diez macizos dentro de lo que es este espacio, ustedes pueden utilizar el estambre, el hilo, el crochet, con el que más puedan acomodarse a trabajar o el que más les guste, bueno aquí llevamos dos cuadros, seis, seis macizos, siete, ocho, nueve y diez, aquí ya tenemos hechos nuestros diez macizos y vamos a fijar en el siguiente medio punto que ya tenemos aquí, fijamos con medio punto también, volvemos a realizar un macizo más, perdón, tres cadenas y fijamos en el siguiente medio punto de abajo, de aquí nos vamos a regresar nuevamente, aquí vamos a realizar en cada espacio de los macizos de abajo vamos a realizar un macizo más, al terminar el macizo vamos a realizar tres cadenas y un medio punto para ir formando picos como los que tiene aquí nuestros patitos en la parte de aquí, es lo que vamos a ir realizando, seguimos lazando en el siguiente espacio realizamos nuestro siguiente macizo, tres cadenas, medio punto, nuevamente lazo y sigo trabajando mis macizos esto es para formar lo que va a ser el cuerpo del patito lo que va a hacer, tenemos que hacer esto en la parte de aquí nueva y ordin de aquí lazo y se va a irierta, luego, nuevamente lazo y se va a hacer el métropo que va a ir bueno se va a ver en el trabajo está siendoirie es el cuidado con carncioабот thoughtful y lazo y todo lo que va a ser lo que va a poder de aquí una por lo que va a serain apple y he tenido comentarios de algunas de ustedes que me piden el número de gancho del cual este el que yo utilizo y para todos en todas mis muestras utilizo el gancho número 4 ustedes utilicen el gancho con el que más y mejor se puedan acomodar a trabajar bueno aquí llegamos al último espacio y realizamos nuestro último último macizo y fijo al encaje así me va a quedar de esta forma ahora vamos a realizar lo que es el cuello y la cabecita del pato volvemos a realizar nuestros cuatro cadenitas fijamos a nuestro encaje con medio punto y de aquí vamos a subir con 15 cadenitas tenemos 10 cadenas marco mi cadena número 10 subo 1 2 3 4 5 cadenitas y fijo en la cadenita número 10 así me va a quedar este este arito vamos a subir con una dos tres cadenas y vamos a voltear vamos a trabajar dentro de lo que es nuestro aro nuestro circulito de cadenas y vamos a realizar 10 macizos dentro de lo que es el circulito de cadenas aquí con nuestras tres cadenas que subimos lo vamos a tomar como primer macizo aquí llevamos 2 3 4 5 5 6 7 8 9 y macizo número 10 3 aquí nosotros ya formamos lo que es lo que va a ser la cabecita de nuestro de nuestro patito bueno vamos a realizar 5 macizos más en lo que son las cadenas 1 2 3 4 y 5 macizos si ustedes quieren trabajarlo dentro de lo que son las cadenitas realicenlo así yo lo trabajo de esta forma es como ustedes se acomoden bueno una vez realizando los 4 macizos vamos a acomodar lo que va a ser el cuello de nuestro de nuestro patito así así lo tenemos que tener en esta forma ahora vamos a fijarlo vamos a contar el primer pico de aquí 1 2 3 en el tercer piquito vamos a fijar metemos nuestro gancho lazamos y aquí ya fijamos aquí vamos a seguir trabajando nuestros este nuestros macizos vamos a realizar tres macizos más 1 2 y 3 aquí ya tengo los otros tres macizos acomodo nuevamente tomo el siguiente piquito y vuelvo a fijar con medio punto si pueden ver aquí ya se va fijando lo que es el cuello de lo que va a ser nuestro pato bueno volvemos a realizar tres macizos más 1 2 y 3 vuelvo a acomodar y fijo en el último pico con medio punto y aquí vuelvo a realizar mis tres últimos macizos en este en estas cadenitas que me quedan 1 2 y 3 aquí lo vuelvo a fijar en este espacio de aquí atrás con medio punto y aquí ya formé lo que es el cuello y la cabeza de mi pato en esta forma me va a quedar que vamos a hacer para regresarnos aquí vamos a realizar nuevamente nuestras tres cadenitas volvemos a fijar en este punto y continuamos realizando nuestros medios puntos para comenzar nuestra siguiente figura volvemos nuevamente volvemos nuevamente volvemos nuevamente volvemos nuevamente 1 2 3 cadenas y fijo nuevamente aquí aquí ya me estoy regresando así me va a quedar en la parte de atrás bueno de aquí en adelante vamos a realizar nuevamente nuestros medios puntos aquí estamos en nuestra figura vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos nuevamente para volver a realizar nuestra siguiente figura vamos a realizar los mismos pasos que realizamos en nuestro primer patito así vamos a realizarlo en los siguientes dos las dos figuritas para terminar lo que es nuestra muestra y continuaremos haciendo lo que es el pico bueno, aquí continuamos trabajando de la misma forma realizando 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto hasta obtener lo que son los 6 medios puntos que necesitamos esto es lo que sucede cuando trabajamos con hilo metálico aquí ya tengo lo que son mis 6 medios puntos me vuelvo a regresar lazo y en el siguiente espacio vuelvo a realizar mis 6 medios puntos 10 macizos que necesito para formar el cuerpo de mi siguiente figura aquí llevamos 3 4 5 6 7 8 8 y 10 macizos vuelvo a fijar en el siguiente espacio aquí ya tengo mis 10 macizos vuelvo a realizar mis 3 cadenitas fijo con medio punto en el siguiente espacio y de aquí me voy a regresar nuevamente lazo y comienzo a realizar mis macizos en medio de los macizos de abajo vamos a realizar nuestras 3 cadenitas medio punto para realizar nuestros picos y continuo trabajando de la misma forma para seguir realizando lo que es mi muestra los mismos pasos que hice en el primer motivo lo voy a seguir realizando en los dos motivos siguientes para terminar lo que es mi muestra bueno mis amigas terminadas nuestras figuras nos lucen en esta forma ahora les voy a enseñar como le realice lo que es el piquito a nuestros patos dejé esta última figura para mostrarle la forma en como lo realice bueno aquí en lo que es la cabecita vamos a tomar este último espacio metemos nuestro gancho y fijamos nuestro hilo ahí ya está fijado vamos a dar 1, 2 cadenas lazo y realizo lo que es un punto doble en esta forma hago 1, 2 cadenitas jalo bien para poder cortar el hilo que esté bien jalado una vez que ya está bien jalado el hilo nada más cortamos hasta la punta y esta es la forma en como realizamos lo que son los picos vamos a quitar lo que es el comienzo de nuestro hilo y así es como nos quedan nuestras figuras de patitos esta es la orilla de este día espero que les haya gustado o agradado son fáciles sencillos y simples nuestros patitos pero se ven bonitos espero que les haya gustado mis amigas ya saben si es así regalen un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo tutorial 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 y nos vemos en el próximo tutorial